¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, hermano, gracias a Dios. Qué bueno, bueno. Estos días no sé qué ha habido en el mundo de la tecnología, pero ya tú me comentarás qué has visto esta semana, qué noticias me tienes al respecto. Está interesante, está interesante, manténgase conectado, porque la primera noticia aparece sacada de la ficción. Empezamos. La primera noticia es que la empresa BrainBridge, en español Puente de Cerebro, dirigido por un biólogo molecular, propone realizar transplantes de cabeza a través de robots programados con inteligencia artificial. Por eso es que dije que parece sacado de la ficción. Y eso no es todo. También la empresa propone realizar transplantes de rostro y cuero cabelludo utilizando tejidos de donantes jóvenes. Dime si esto no parece, no sé, una película de... Bueno, he visto algo, he visto algo de que ha habido trasplantes de cara, ¿no? De algunas partes de la cara. Pero imagínate. Y esto se realizaría a través, o lo haría de robots. Correcto. Son básicamente, con la explicación, la idea es utilizar sistemas robóticos de alta velocidad, nada de humanos, para preservar el... Por ejemplo, si vamos al cerebro, no al tejido que ya indica, sino al cerebro, para preservar el cerebro durante un trasplante de cabeza, a un cuerpo de un donante compatible. ¿Con qué objetivo? Para una nueva vida a personas con discapacidades graves. O sea, está pensado como, digamos, a personas que no pueden... O sufrieron de cáncer, sufrieron de alguna parálisis, que, pues, por supuesto, su cerebro está en completo funcionamiento, pero, lamentablemente, la conexión entre, digamos, la médula ósea que hace que está conectada al cerebro, pues, está fallando y, por ende, necesitan hacer un trasplante bien preciso para que pueda funcionar. Sin embargo, los dicen, o esta empresa propone, que los procedimientos serían guiados por algoritmos de esta inteligencia artificial que dirían brazos robóticos para remover la cabeza y conectarla a un nuevo cuerpo. Entonces, está interesante. De verdad que, si ven, incluso, luego te paso hasta el link para que lo pongas en edición, pero tú ves, básicamente, la explicación, como el 3D, o cómo se vería, y de verdad que parece, pues, que es digno. Sin embargo, hay que verlo desde el punto de vista en que esto está pensado para lo que dije anteriormente y no como las películas que han sucedido o que han pasado, que es como agarran personas o, digamos, que están saludables y ya que utilizan eso. Asumo que serían personas que, pues, fallecen y su cuerpo, digamos, que, pues, no van a utilizarlo y serían los donantes. Así como cuando hay un accidente y tú colocas el check de, ok, quiero ser donante de mis órganos. No sé qué opinas de esta super noticia. No, bueno, me parece... O sea, yo creo que forma parte de los avances de la tecnología de hoy y, mira, siempre y cuando sean para bien, yo considero que esto hay que aplaudir. Correcto. O sea, creo que son cosas que van siempre para mejor. Yo conozco una vez... Es que inmediatamente me comentaste esto, recuerdo haber entrevistado hace muchos años a una persona que quedó desfigurada porque se quemó, o sea, estuvo dentro de un incendio, sobrevivió de milagro, la verdad, y tuvo cientos de operaciones para tratar de ver cómo él, pues, podía reconstruir su cara, sobre todo su rostro. Él quedó quemado en varias partes del cuerpo. Pero, oye, su rostro, porque al final, pobrecito, sí, parecía un monstruo, ¿sabes? O sea, no podía salir a la calle. Era inevitable que él saliera a la calle y todo el mundo lo viera y se sentía como que, guau, qué duro enfrentarme a esto día a día. No sé cómo estará hoy porque han pasado varios años de eso, pero él, en ese momento, si estoy hablando, sería de cada de los 90, tal vez, le hicieron muchísimas operaciones para reconstruir su rostro. Claro, pero ¿de dónde puede sacar la piel? La sacan del mismo, ¿no? Me imagino que de los glúteos, o sea, de otras partes del cuerpo. Pero si existe, como tal, un donante, imagina que ya eso sería algo diferente. Es correcto. Incluso el fundador dice lo siguiente. Él se encuentra entusiasmado de presentar Brain Bridge, que en español, Puente Cerebro, que es un concepto que espera que sea un concepto mundial para un sistema de trasplante de cabeza o de piel que integra la robótica avanzada. Sabemos que, bueno, estas son operaciones larguísimas. Ahora, pero imagínate trasplantar la cabeza. Sí, ya, eso fue lo que me voló a mí tal cual. Me voló a los ojos. Es cuando tú ves la gráfica, te da un poco de miedo y de todo. Yo veo sangre y me desmayo. No sé los que están aquí son igual que yo, pero literal, parece una película de ficción, pero sin embargo me parece que es un avance tecnológico súper, pues, excelente. Sin embargo, como les digo, es una propuesta que, digamos, están desarrollándola. No está aplicada todavía. Sin embargo, tiene como objetivo este startup llamada Brain Bridge que para el año que viene empiece a hacer esto. Entonces, veamos qué tal. Ojalá que... Yo me imagino que también esto requiere de aprobaciones parlamentarias en cada país porque no todo el mundo pues lo tomará de la misma manera. porque esto puede prestarse también para otro tipo de situaciones, ¿no? Alguien comentaba aquí, oye, pero esto puede fomentar el tráfico de órganos. Bueno, sí, tal vez, no sé, no sé. Por eso yo me imagino que esto debe ser aprobado por cada país y dependiendo de lo que termine. Pero bueno, pero vamos a esto pues es lo que... Es correcto. Sí, incluso él ha intentado hacer esto desde hace años y realmente ahorita que está empezando a avanzar más gracias a lo que es la inteligencia artificial y gracias a que los robots, digamos, son más precisos y están adelantándonos todo este proceso. Sin embargo, tiene estos mismos bloqueos porque, bueno, todo tiene que estar bien preciso para que realmente funcione. Esperemos que, bueno, todo lo irá al tiempo. Aquí comenta alguien, aún con inteligencia artificial no se ha encontrado un proceso quirúrgico que pueda restaurar el sistema nervioso. Bueno, pero lo que comenta Jorge es que está esta empresa BrainBridge que está en eso, está trabajando en ello. Y olvídense, eso va a llegar en un momento a otro. O sea, ya no me extraña para nada, ¿no? Es correcto. Y incluso, yendo a otra noticia que no es la que voy a prestar, pero también pueden buscar cómo ya incluso lo están haciendo embriones artificiales para los bebés y eso sí ya va a salir digamos próximamente también en unos dos, tres añitos, pero ya se está empezando a hacer cosas. Obviamente parece ficción, pero sin embargo son cosas que están sucediendo en el mundo. Hay que simplemente, digamos, ojear y también ver que los estudios funcionan para poder invertir o poder realizarse un procedimiento como ese. Porque sí hay que tener mucha confianza para, bueno, hacer algo así, ¿no? Puede salir bien, puede salir mal. Bueno, aquí comentan ya que pareciera algo así como Frankenstein, doctor Frankenstein. Bueno, es que te pones a ver Frankenstein fue creado así, ¿no? Digamos que, bueno, no sé el completo ahorita la historia de Frankenstein, no me acuerdo ahorita la historia. Con truenos y todas esas cosas. No sé, no sé. Ajá. Cuéntame a qué más tienes que otra información. Noticia número dos que, bueno, no voy a decir nada todavía porque voy a esperar a ver qué opinan ustedes. A ver. Zoom, quiere, Zoom, la aplicación Zoom, ¿saben qué? Donde uno se conecta y habla y puede tener reuniones. Quiere clonarte y disminuye tu asistencia a las reuniones en dos platos. Es utilizar avatares digitales hechos con inteligencia artificial y ellas van a asistir a la reunión por ti. No queda aquí. Importante, los clones ya lo pueden hacer, o sea, esto también para dar contexto. Los clones ya existen desde hace un tiempo, un año y medio o dos, donde tú tienes que estar en la reunión, pues por supuesto, pero los clones de WhatsApp que sabes que te hacen como un anime y tú hablas con el clon. Ya desde hace unos meses su me incorporó la inteligencia artificial que cuando tú te reúnes con alguien toma nota, o sea, un asistente virtual que toma notas y eso de verdad que ha sido fenomenal. Sin embargo, la propuesta ahora de su mes, ok, voy a utilizar esta nueva inteligencia artificial asistente virtual que recopila toda la información, voy a utilizar tu rostro como un anime y ese robotsito como programado con la inteligencia artificial tú lo tienes que entrenar y a la hora de, por ejemplo, vamos a decir, haces entrevistas de trabajo, él va a poder hacer las entrevistas por ti porque ya tiene tu información, ya va a poder responder preguntas y ya está tu rostro. Me parece interesante, no sé qué opinas tú, ¿mejorará tu rendimiento o eres indispensable en las reuniones? No, vale, no, o sea, ya eso es sustitución de tu vida, o sea, me alterégo allí en una reunión de Zoom. Posiblemente. Mira, yo por lo menos opino que puede que mejore el rendimiento para tareas que sean muy impredecibles. Ejemplo, me gustó mucho el tema de si yo entrevisto a muchas personas y son preguntas, filtros, y no necesitan como una intervención más allá, pues puede que eso sí pudiese mejorar mi rendimiento porque es algo muy robótico, o sea, se puede automatizar. Sin embargo, ya para temas un poco más profundos donde hay que analizar mucho más los datos donde nosotros somos la toma de decisiones, bueno, digamos que creo que sí todavía no daría chance ese robot de ser yo. Bueno, o sea, el tema está en que uno puede entrenar al robot, no sé. Sí, es como el, ya muchos sé que utilizan Chagipiti, por ejemplo, que es, bueno, lo que sea, digamos, expuesto más al mundo y ahora todo el mundo lo utiliza, es algo así, tú internas a, digamos, esa inteligencia artificial y ya te responde, sin embargo, sería algo así y dentro de eso. si en una entrevista de trabajo, porque tú puedes preparar a tu clon y te responde hasta en inglés, supongamos que la entrevista te hará hacer en inglés, pero en la vida real cuando me van a contratar no sé inglés. Oye, me gustó esa analogía, bueno, le sacaste provecho y te imaginas que llegas a la empresa y te hablas en inglés y tú, no, era mi clon, o sea, deja que mi asistente trabaje por mí un segundo y yo lo oriento. Oye, de verdad que el alcance es impresionante y por eso me pareció interesante porque muchos también me incluyo, utilizo Zoom y si esto ya llega a salir próximamente que ya está en puerto, yo creo que lo utilizaría para cosas muy puntuales y le avisaría también a las, en este caso a mis clientes o a mi equipo, oye, mira, viene mi robotcito, él te va a hacer unas preguntas dentro, y no sé cómo utilizarías tú. Mira, el otro día, bueno, yo creo que más de uno lo va a usar, el otro día agarraron en plena reunión de Zoom a un... perdónenme, pero me acuerdo, me da risa, lo agarraron en el baño. No. Estaba sentado y el tipo no se dio cuenta y se le veía. No vale, pobrecito. No, no, quiero que me pase nunca. No, en serio, le pasó, hace poco, esta semana que pasó. me dio mucha risa, creo que fue en Brasil, si no me equivoco. Ok. Pero un diputado o, tiene un cargo, no recuerdo ahorita exactamente qué era, si era algo de un parlamento, no me acuerdo, y el hombre estaba centrado en el, en el, en la poseta, estaba conectado y, o sea, qué vergüenza, bueno, qué vergüenza. Bueno, pero eso, a él, a él y este tipo de gente le funcionaría este, este clon. Total, voy al baño, dame unos cinco minutos que mi, mi, sabes, mi clon va a estar por mí. Mi clon trabaja por mí. Eso. Bueno, para, yo creo que sería una buena campaña publicitaria. Sí, creo que me agarraría ese concepto literal. ok, ok, ok. Que no te pase esto. En el baño, exacto, que no te pase esto. Eso es una buena excusa. Si quieres ir al baño, tranquilo, que tu clon va a estar por ti. Yo le haría, me haría por ahí, estaría bueno. Gracias por la idea. Quién sabe, a lo mejor, hoy lo que tú y yo estamos hablando lo utiliza alguno que no está bueno. Pero ya saben que es una idea fenomenal. ¿Quieres pasar a la segunda noticia? No, ya va, sí, 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 pasemos. Bueno, estoy leyendo los comentarios. ¿Qué dicen? Aquí la gente dice, le mandaron apagar la pantalla. Sí, yo lo vi, ves que yo sé, yo vi que eso ocurrió. Guau, qué loco. No todo es tan malo. A mí me tocó uno y me estaba bañando y dice, alguien aquí conectado, ve. Es que a veces uno, lo que uno hace normalmente cuando tú estás en un, si tú no eres el interlocutor, o el que estás haciendo el speech, pues nada, te desbloqueas, perdón, te pones en off y queda como tu foto y ya allí, ¿no? Pero bueno, pero esto es una opción y que tú mismo, y me acabas de comentar, que eso lo está planteando la propia empresa Zoom. Es que claro, tienen que buscar maneras porque también Zoom, no sé si es así, ha bajado mucho lo que en su momento había crecido, ¿no? Digamos que claro, a raíz del COVID, el boom de Zoom fue una locura. Sin embargo, en verdad, a nivel de ventas sigue estando bien latente porque ellos, ellos han empezado a integrar la inteligencia artificial dentro de la propia plataforma y de verdad que han sacado muchas cosas completas. Obviamente no tienen el crecimiento que tuvo jamás desde el COVID, pero sin embargo es una empresa muy estable, todo, todo, digamos que internamente funciona. Entonces, me parece que está bien porque en todos los negocios tienes que empezar a incorporar estas nuevas tecnologías porque si no te quedas atrás y por ende va a venir otra y lo vas a regresar. Entonces, si tienes la posibilidad de tener Zoom y poder pagar porque me imagino que lo van a cobrar, pues nada, yo lo utilizaré y te diré también. Obviamente, en prueba beta, pues no, no lo voy a hacer tal cual. Pero, perdón, está solamente ahorita entonces como algo de prueba. Sí, ahorita por lo menos esto que estoy diciendo es una propuesta que ya están trabajando en ella y que va a salir, pero sin embargo no sabemos la fecha, pero ya lo dijeron. O sea, ya es algo como que va a venir, empiecen como a utilizar también de igual forma la plataforma porque ya tú puedes utilizar la inteligencia artificial de asistente dentro de la plataforma y ya tú puedes utilizar los emoticones. Entonces, básicamente luego sería, ok, tienes tu avatar, entrenarlo un poquitico y ya está. Qué interesante, bueno, cuando tocas el tema de la inteligencia artificial, sí, alguien decía que le tenía miedo a la inteligencia artificial porque, bueno, porque está cambiando mucho las cosas. Pero es que al final ya se ha ido incorporando a nuestras vidas, como tú bien decías, ya hoy el SATGPT, que hace un año no lo teníamos, o sea, ha ayudado a muchas personas. Es correcto. Yo creo que pienso yo, no sé qué crees tú, que también trabajas mucho con esto, Jorge, que la inteligencia artificial hay que trabajarla con eso, con inteligencia, porque tampoco es que tú vas a utilizarla absolutamente para todo. No vino, o sea, puede ayudarte, pero no vino a sustituir al ser humano. Es correcto. Es como cuando tú estabas en la universidad, vamos, ni siquiera en la universidad porque yo creo que muy pocas personas vi haciendo esto lo que voy a decir en la universidad, vamos a decir en el colegio cuando era un niñito y era muy inocente que, ay, lo voy a buscar como por internet y copio y pego y es una tarea. El profesor veía y decía, o sea, of course, clasgió. Entonces, esto es lo mismo. Digamos que ya utilizar la inteligencia artificial e incluso cuando tú estás en Instagram y ves que un robot te contesta y lo hace de manera muy robotizada, valga como la redundancia, tú hasta dices, ay, no, no voy a hablar con esto porque esto es un robot. Entonces, hay que hacerlo con sentido, hay que tener todavía criterio común y todavía, obviamente, la supervisión de un humano, pero te puedo optimizar mucho tu tiempo. Yo les digo que dentro de la agencia lo que nosotros hacemos nos tenemos que educar todo el tiempo, por supuesto. A veces como, wow, y se siente agrumador, pero sin embargo, a juro, de alguna manera tenemos que estar entrenándonos porque si no, nos vamos a quedar atrás y la verdad, si les soy sincero a todos los que nos ven aquí, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo solamente unos 10, 15 minutos al día porque al final volvemos a lo mismo. Es algo que si ustedes tienen ese skill, esa habilidad para las empresas o para su trabajo, créanme que les van a sacar el provecho. Totalmente. Insisto, no es perfecta, no es perfecta, por eso siempre tiene que tener la vigilancia del humano, del ser humano, al final. Yo la utilizo a diario, también la inteligencia artificial de alguna de las cosas que yo realizo y igualmente tengo que revisar lo que hace, porque no es perfecta. Es correcto. Pero bueno, cada día va más hacia esa perfección, eso sí es. Exactamente, exactamente. Y bueno, para la última noticia que la dejé también de último porque los que vimos aquí en Estados Unidos, vi a muchos colegas preocupados y quería también despreocuparlos un poco porque bueno, ya al final va a ser un poquito alarmante pero sin embargo es una propuesta, ¿no? Pero el gobierno federal de los Estados Unidos propone una ley para que cualquier fabricante de drones chino sea retirado del país. La marca más afectada sería DJI porque claro, hay muchas noticias, esto ya desde la semana pasada, pero había muchas noticias en redes sociales que decía DJI lo van a bañar, DJI para los que no saben que es una marca digamos de drones y de otros digamos herramientas audiovisuales en las que han facilitado la vida a la hora de grabar y digamos hacer todo el material audiovisual. Sin embargo, no es contra DJI, es contra todas las empresas que son chinas y están digamos fabricantes chinos, claro, esto es por la guerra que tiene, la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Algo como lo que hablábamos en otros en vivo con lo que pasó con TikTok. Ahora, ¿cuál es la idea con esta ley es resguardar a la población del país? Ya que según ellos pues los drones pudiesen utilizar también información y pasárselo digamos a todas las bases de China etcétera y comprometa la seguridad nacional. La idea detrás a mi parecer es retirar a la competencia china y en verdad que Estados Unidos tenga más protagonismo. Sin embargo, Estados Unidos ahí viene la pregunta, está preparado para poder hacer todos estos equipos tecnológicos que China nos está proveyendo. Hay que pensar en esto y bueno, realmente yo no veo por ejemplo, incluso DJI es una marca muy muy famosa aquí en los Estados Unidos y creo que globalmente ellos nunca utilizan sus redes sociales para dar algún tipo de noticia y nada e incluso dieron comunicado para que influencers y creadores se expusieron su descontento y de verdad que han tenido como se ha empezado a escuchar más esta noticia. Sin embargo, volvemos a lo mismo, les doy la tranquilidad de que es muy difícil a pesar de que al igual que con TikTok vaya a ser inmediato y bueno, tendríamos que tener una empresa aquí estadounidense que de verdad reemplace la tecnología de los drones de China porque la verdad es un debate muy importante pero yo creo que puede ser una oportunidad quizás para otra empresa que haga ese tipo de equipos y salir adelante y bueno y tratar de porque puede ocurrir olvídate que esto puede ocurrir incluso lo de TikTok también puede ocurrir la gente se le ha olvidado un poco el tema pero puede ocurrir en cualquier momento puede quizás no desaparecer pero sí buscar la manera de cambiar de dueño es correcto y me imagino que igual igual va a ocurrir o pudiera ocurrir con esta empresa que me comenta es correcto bueno porque es un problema que ha tenido Estados Unidos desde hace ya un tiempo con que no he dicho en reiteradas ocasiones que en teoría pues los chinos o el gobierno chino el partido comunista chino estaría espiando pues a los estadounidenses o a quienes viven en este país y bueno efectivamente bueno pudiera ser no sé no digo que no porque todo ocurre cualquier cosa exacto exacto la verdad como que para también aliviar un poco no es contra la empresa porque había por eso también quería decirlo porque había muchas noticias aquí que es contra la empresa y ya hay nada que ver es global es global de todas las empresas chinas sin embargo bueno tal cual pudiese propiciar que crezcan las empresas americanas con la tecnología eso sería bueno porque realmente también y muchos lo saben Estados Unidos realmente está siempre comprando tecnología de otros países y le ha faltado la producción aquí cosa que también es un poco peligrosa y me parece que de alguna de esa manera de ese punto de vista creo que está bien pero de otra manera también afectaría un poco si no hay una alternativa entonces pues veamos qué pasa en el mundo pero estas son las noticias más relevantes que veo quería preguntarte porque si vi el fin de semana una noticia que tiene que ver con con Apple que había visto que ellos estaban buscando la manera de que integrar no sé si la misma que tú tienes que ellos querían como que volver a poner de moda el iPhone porque al parecer ha bajado mucho en sus 20 ¿no? es correcto incluso ahorita en unas horitas a las 10 de la mañana es ya como el evento de developers de Apple donde también van a explicar que hay nuevo ahorita hoy y además de eso recuérdense que mucho yo me incluyo a las nuevas por ejemplo en el teléfono sobre todo específicamente no hubo mejoras pues fue simplemente para mí fue el mismo teléfono tiene algunas cositas pero sin embargo se siente el mismo teléfono lo nuevo con Apple o lo que están queriendo como innovar o lo que estábamos tocando la inteligencia artificial es unir Siri hey Siri hey meta como lo de los lentes todo esto este asistente virtual conectado con una inteligencia artificial y así nos hace la vida más simple vamos a ver vamos a ver cómo es este lanzamiento pero eso cambiaría también muchas cosas porque pero pero ha perdido ha perdido no sé te pregunto Jorge ha perdido presencia iPhone o sea yo creo que no no esta era la consulta o sea ha perdido presencia que quieren como que darle como un impulso al iPhone no no yo creo que también ellos se han dado cuenta que tienen que ir así como la presión que está haciendo Zoom y todas las compañías tienen que empezar a integrar cosas nuevas porque si no los usuarios dicen ok esto ya es lo mismo de siempre entiendo ojo ellos hacen un mercadeo digital y un mercadeo tradicional espectacular sin embargo bueno tienen que empezar a innovar y tienen que empezar a integrar este tipo de cosas porque si no van a quedar atrás y chao lo que nosotros hoy yo amo por ejemplo la integración de lo que todo el mundo Mac porque bueno todo se interconecta sin embargo bueno vamos a ver con este nuevo este nuevo este nuevo lanzamiento que van a hacer con las nuevas tecnologías lo hablábamos hace también unos envíos como por ejemplo el iPhone que lo estaba comprimiendo lo estaba haciendo mucho más perdón iPad lo estaba haciendo mucho más delgadito todo esto o sea como que si veo que están avanzando pero este mucha gente tiene esperanza en que sea diferente este nuevo dispositivo móvil así que bueno claro que también o sea entre el 14 y el 15 por ejemplo que creo que fue el último o no hubo mucha diferencia o sea entonces claro lanzan el nuevo teléfono y lo ponen muchísimo más caro sí 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 y al final dices para qué me voy a cambiar el teléfono si es la misma cosa o sea exacto sí indudablemente incluso ahí veo que una una persona comenta pero yo en parte el mercado bueno ya sabemos el tamaño de ese mercado o sea si ha bajado pues por supuesto digamos internamente y tienen que también por ejemplo los Apple Vision Pro que fueron lo habíamos hablado también otros en vivos fueron para mí a nivel tecnológico fue un salto cuántico pero sin embargo no las ventas no fueron como ellos predijeron porque es que no es que volvemos a lo mismo las personas no mucho se pueden tomar digamos el lujo porque ya eso sería como un lujo poder comprarse unos lentes de más de mil dólares claro claro muy bien sí 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 eso solamente es para los para los maniáticos como fanáticos exacto fanáticos fanáticos en pedernillos como Jorge que tiene todos los aparaticos todos no lo quería decir yo como otros que conocemos pero no nosotros conocemos que tienen todos los aparaticos que aparecen todos los aparaticos que aparecen boom ahí va para probarlo yo te pregunto o sea tú que has comprado todos esos aparaticos ¿los usas todos? no la verdad no para nada para nada para nada para nada si le soy sincero eso queda como para probarlo y se usa de vez en cuando pero ¿y no lo devuelve? no porque hay que utilizarlos de igual forma o sea por ejemplo los que sí le he devuelto han sido el pin ¿te acuerdas? el pin que salió que se ponía acá eso es no inservible absoluto los Ray-Ban no los he devuelto pero no los uso creo que subí una foto con los Ray-Ban puestos y ya está eso es lo que más pero de verdad que todavía no siento que los tengan y aparte pesan me duele la nariz y los Apple Vision Pro de verdad que son espectaculares pero es más como para ver películas pero luego te da dolor de cabeza siendo que todavía como que la tecnología están pasando estas propuestas pero todavía el uso como tal diario va a costar pero sin embargo no dejemos de prepararnos y todo esto porque va a haber un punto en que se va a volver como todo pues se va a volver oh este producto ya finalmente lo pulieron ya es un entonces ya lo bueno es que tú estás sacando ventaja antes de que ya se vuelva global pero para que se vuelva a global algo pues por supuesto tenemos que estar nosotros todos los que estamos aquí consumiendo pues los productos así es básicamente bueno gracias mi querido Jorge escribiste la recomendación para el día de los padres bueno la recomendación para el día de los padres bueno la recomendación ¿qué juguetico recomendarías? mira si es para el día del padre la verdad te puedo decir que un tema de de a lo mejor asadores de estos que están saliendo y todo esto sería fenomenal porque a todos los padres les gusta un tema de parrilla pero sin embargo o como yo soy fanático de la publicidad digital y todo esto y si tú eres un negocio pues saca una promoción del día del padre que incluya a la esposa sea inteligente no siempre nos ha funcionado en la agencia me recuerdo en contexto nosotros hacemos publicidad digital que sale la publicidad y todo esto y lo que siempre hacemos es que la esposa esté incluida en la experiencia del regalo del día del padre entonces si tú eres un negocio incluyela y también que ella sea recompensada porque al final ella es la que compra el regalo muy bien excelente excelente total entonces a pesar de que el consumidor es el padre y si tú eres un negocio y estás yendo a ser promocionista y el padre no dejes de un lado a la esposa porque la esposa es la que lo va a comprar que eso siempre lo veo todos los años y digo me encantó la publicidad pero por qué no por qué no lo dirigieron más a la esposa y la colocan dentro de la experiencia entonces un consejo que yo te puedo dar porque en verdad los gustos y colores son millones es en el tema de por supuesto lo que yo me dedico publicidad digital es que incorporas a la esposa a su madre a su hija en tu estrategia digital pero sí pero un asador estaría bien también yo creo que sería un buen regalo y seguramente ya hay asadores total y absolutamente tecnológicos bueno de eso yo lo sé porque bueno Pati no tiene asadores porque yo tengo una parrilla pero ella que usa o sea cada día hay un aparato nuevo aquí en esta casa que te hace todo así o sea el del fryer ya quedó se quedó atrás porque hay otras cosas impresionantes que tú dices y entonces no que tú nada más conectas aquí y ya te hace la cuestión rapidito como hablas el de cocción que también se cocina con agua por ejemplo eso es un buen regalo al que le gusta también incluso antes lo hacías más lento ahora como dice Sergio ya hay unos que hacen la cuestión un poco más rápido y ya no tienes que esperar tantas horas es un mundo pero sin embargo bueno esperemos que consultan a sus esposos o a sus padres o al que exacto lo que sea y cualquier ayuda cualquier cosa en la tecnología gracias Sergio por la invitación gracias a ti Jorge el recuerdo en la cuenta de Instagram de Jorge por donde pueden seguirlo en sus redes digitales en sus redes sociales arroba JPdirector Jorge Pérez especialista en marketing digital hoy con nosotros fuerte abrazo Jorge gracias igualmente en la próxima semana te va a poner un clon aquí mío que te va a hacer el programa por eso no te sorprendas ponemos a los clones a hacer el envío por nosotros y vamos a ver eso no va a llegar todo gracias Jorge feliz semana igualmente gracias